¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo la info y que salió mal del trailer de Once Upon a Deadpool. Parece Once Upon a Time, no Deadpool. No, pero es Once Upon a Deadpool. Que sí, esta película, para los que no saben o los que ya están enterados, es una reedición de Deadpool 2 con censura para que todos los niños la puedan ver si es una versión PG-13 de Deadpool 2. Claro, con algunos elementos de montaje de dos pinches pesos que hicieron un fin de semana, se puso el actor Ryan Reynolds con este actor que es Fred Savage a grabar los montajes para hacer esta versión para niños para lanzarla en Navidad. Es una cosa demasiado rara, demasiado extraña que están haciendo. Esto nunca había pasado. De hacer una reedición en menos de un año de una película que ya muchos vieron, con tal de llegarle a más dinero con el público infantil, es muy arriesgado pero igual les puede funcionar. Entonces lo que están haciendo es eso, porque evidentemente, aunque muchos creen que Deadpool 2 le fue muy bien en cines, no le fue bien. Y esa película costó mucho más dinero que la original. De hecho se gastó dinero en marketing, demasiado dinero. Por lo cual, lo que recuperó en cuanto a taquilla no fue bueno. No recuperó bien. Habían gastado más dinero, por lo cual tuvo menos recuperación que la primera película. O sea, no le fue tan bien, porque también la película no es buena. Deadpool 2 no está tan a la par de la primera. Entonces fue un fracaso para la compañía, por lo cual se les ocurrió de muy chingones hacer esta versión censurada para los niños para que la puedan ver. Porque evidentemente todos los niños la querían ver y no podían verla. Entonces ahora lo que están haciendo es una Deadpool para niños. Que es prácticamente la misma Deadpool 2, censurada. No vas a escuchar las palabras fuck, ni ese tipo de malas palabras que vimos en esa película. En esta ocasión no, va a ser para ese público. Y bueno, este actor Fred Savage, para los que no ubican, es el que salía en los años maravillosos. Que también es una referencia que no todos los más chicos van a entender. Eso es como para los más grandes. Y eso es algo que no han terminado de entender, porque tomaron este personaje, a este actor, pues con su personaje. Para esta versión que es para niños, porque los niños no van a tener ni Mousers. No entiendo, o sea, está muy mal planeada esta idea. Tan chistosa que al final les cuento algunas cosas respecto a la película. Pero vamos a checar el respectivo tráiler, el cual salió hace un día. Y no me había dado la oportunidad de revisar, entonces vamos a revisarlo, ¿no? Y tenemos la voz de Ryan Reiner diciendo, justo antes de Navidad. Dice un buen chico en vestido de rojo, regresa a los cines con su nuevo ayudante, dice. Y aquí vemos a Fred Savage. Fred. No me va a ser inquietamente. Dice, ¿por qué estoy yo aquí? Sí, sí, como sabrán en la historia, se supone que este Deadpool secuestra a este güey. O sea, de hecho, está interpretándose a sí mismo. No es el personaje, se interpreta a Fred Savage en la película. Y bueno, Deadpool lo secuestró, porque lo recuerda de su infancia. Dice, tú estás en una película PG-30, no sé si para todos los niños. De Deadpool. Que la cual estará llena de nuestra preciada inocencia, dice Deadpool. Dice, ¿qué hijo? Dice, necesitamos a... Te necesito a ti para que llegara a todos los niños que tienen esa inocencia y que puedan ver esto. Dice, yo no te necesito, dice. No te necesito para nada. Pero yo te necesito a ti, dice. De todos modos, no puedes irte y le muestra que tenía las patas todas pegadas con cinta. Dice, ¡este diciembre! Estas son escenas que ya vimos de Deadpool. O sea, prácticamente es la misma película. Pero va a haber unos montajes de las situaciones de estos actores que te van a ir contando la película como si fuera un cuento. Esa es la idea. Por primera vez, Deadpool es PG-30. O sea, para niños. O sea, para mayores de 13 años. O sea, va a ser para todo tipo de público. O sea, hasta máximo 13 años. O sea, todo el mundo lo va a poder ver. Dice, me encantó su trabajo en Up. Esa es una referencia a la película de Pixar, ¿no? Que esa escena, de hecho, no salía en la otra película de Deadpool. Dice, ¿qué dices? Dice, estás atarde mucho para decirlo. Dice, Once Upon a Deadpool, que en español sería como... Alguna vez en Deadpool. Es como... Es la traducción. Que es una referencia a Once Upon a Time. O sea, como esos cuentos de Navidad. ¿Qué es eso? Es como... Aquí en español, si la... La fue a Natalia, que al parecer no va a llegar a México. Se vería llamar un cuento de Navidad de Deadpool. Once Upon a Deadpool. ¿Qué dice Fred Savage? Dice. ¿Qué dice? Dice, ¿por qué? No le entiendo la palabra que dice. A ver, déjame ver qué dice. Dice, tú trabajas para... Me gustan las películas de Marvel. Nosotros somos una película de Marvel. Dice, sí, pero... Pero tú eres una... Es una película con la licencia de Marvel. Hecha por Fox. Es como si los Beatles fueran producidos por fulanito de tal. Es música. Pero apesta. Es el mejor chiste de la película. Y Deadpool dice. Tú eras mejor cuando eras niño. Eras más amable cuando eras niña. Está bueno ese chiste. Y creo que va a ser el mejor de la película. Ya lo vimos gratis. Sí, Dios. Es que sí está bueno. Tiene mucha razón. Dice, es que tú no eres una película de Marvel. Tú eres una película licenciada por Marvel. Pero no es lo mismo. Es como si los Beatles hicieran música con otro productor. No sería música, pero no sería lo mismo. Es una muy buena referencia. Que tiene, de hecho, tintes para los conocedores de la música también. Es una referencia que no todo el mundo va a entender. Pero bueno, al final se termina entendiendo que realmente las películas que no producen Marvel son apestosas. Dice, película P.J. Tirtin que se va a lanzar este 12 de diciembre limitadamente. Sí, es curioso. La película no va a llegar a todas partes. Esta película se va a lanzar en algunos cines en Estados Unidos. No en todas las regiones. Y cabe aclarar que aquí en México al parecer no va a llegar. No he consultado con la compañía. Debería preguntarles. Lo voy a hacer. Este, pero al parecer no va a llegar. A México no va a llegar. Ni a Latinoamérica tampoco. Esta versión P.J. Tirtin. Que es, está mal digo. Porque muchos niños la quieren ver. Y es la oportunidad que en Navidad la podrían ver. Pero como es la misma película de Deadpool 2. Por eso no están arriesgando. En inversión de poner la película de vuelta en cine. En salvo en Estados Unidos. En ciertos, este, cines limitados. O sea, no va a llegar a todos los cines. Así que es lamentable. Lo hubieran tenido en todas partes, ¿no? Para que los más chicos la pudieran ver. Pero el 12 de diciembre, ¿no? Y bueno, eso es lo que les quería decir. Que lamentablemente la película, pues, no va a llegar a todas las regiones, ¿no? Eso es lo más lamentable. Nosotros somos películas de Marvel. Pero bueno, es lo que les quería decir. Que sí, es lamentable que no va a llegar a todos los cines. Y bueno, es todo lo que muestra el tráiler. Esos prácticamente, si se fijan, no muestran mucho del metraje de Deadpool 2. Porque al parecer no van a ver la película como tal de Deadpool 2. Sino que va a estar con recortes y con estas bromas. Comentadas por Deadpool y por Fred Savage. En ciertos momentos. Y después continuará la historia. Y todo lo va a estar contado como un cuento de Navidad. Entonces, no crean que va a ser la película de Deadpool 2 como tal. Con cierta censura. Le quisieron meter un toque distinto como si fuera un cuento. Es un arriesgue raro. Es un intento raro. Nunca había pasado esto. De hecho, no se ha visto hace mucho tiempo o algo así. Entonces, están arriesgando mucho, ¿no? Es música perapesta, dice. Deadpool enojado. Pero sí, bueno, es un gran arriesgue de la compañía. Espero que les resulte. Pero sí, muchachos. Lamentablemente no nos va a tocar verla. No sé si la vayan a vender en formato digital. O la vayan a vender en DVD de alguna manera. Mira, si investigo algo, conozco algo de esto, lo estaré comentando. Pero al parecer es como una prueba a ver si chicle y pega y funciona esto. Y es lo que están haciendo. Entonces, por ahora no hay lanzamiento en otras regiones, lamentablemente. Pero bueno, si me llegó a enterar algo, lo estaré comentando directamente en las redes sociales. O también daré un respectivo video. Muy probablemente, ¿no? Pero bueno, aquí termina este video, muchachos. Pero comentan al respecto, ¿qué opinan de esta chingosísima película? ¿No planean verla? O sea, ¿les gustaría verla? Esa es la pregunta. Mucha gente ya vio Deadpool 2. Entonces, no sé si valga la pena ver ahora esta nueva reedición para niños. Evidentemente, eso es para un público más joven. Entonces, no sé, los que ya vimos la otra, si valdrá la pena ver esto. Esa es la buena pregunta. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Y si ustedes no han visto Deadpool o porque son más chicos, esa sería la oportunidad para verla. Me gustaría saber también qué opinan los que son más chicos, que no lo han visto. O que no los han dejado verla. Entonces, es interesante porque podría ser la primera película de Deadpool que ven. Y de hecho, existía el rumor de que esta película iba a tener escenas de la primera Deadpool. Y de la segunda película de Deadpool, contadas también. Para que los más chicos supieran quién es el personaje y cómo funciona. Entonces, a lo mejor era un resumen de ambas películas. Quizás sentando presente para hacer la siguiente Deadpool 3 fuera para niños. Eso es más o menos lo que están tratando de hacer. La siguiente Deadpool ya no sería P.E.R. No, Raider R. Sería P.E.T.R. Entonces, la idea es eso, ¿no? Entonces, no sé. Me gustaría saber su opinión al respecto de esto. ¿Qué opinan que ahora están haciendo de esta franquicia que era Raider R para mayores de 18 años ahora haciéndola para niños? Eso es lo que me gustaría que comentaran al respecto aquí en el video. Y también sobre esta mala película de adaptación que la verdad no me parece una mejor idea del mundo. Pero bueno, me gustaría saber qué opinan al respecto. Ya saben, coméntenlo aquí en los respectivos comentarios. Si ya saben, si no están suscritos, pues suscríbanse. Activen la campanita para que les lleguen todos los avisos de los contenidos que se van subiendo al canal. Que sí, hay videos todos los días de distintas cosas. Ya sea una revisión de algún informativo como en este caso. Algo que sale mal. Alguna reseña. Cosas así. Pero siempre hay algo que ver definitivamente. Si no te llegan los avisos con la campanita activada. Puedes activarla y volverla a activar. Y según así no te llegan. Porque pasa que... Y decir que de Apple no envía los avisos. Y YouTube no envía los avisos. Te puedes meter directamente tú al canal y vas a encontrar contenido nuevo constantemente. Así porque a veces no manda el aviso. Entonces si tú te metes encontrarás contenido a distintas horas. En demás videos. Entonces siempre hay contenido constante aquí en el canal para que se dan una vuelta. Y bueno, muchas gracias por dar like. Muchas gracias por compartir este video. Si tú lo viste y fue a tu agrado. Ayuda al canal de esta manera. Le damos tu chingosísimo like. Y bueno, compartiéndolo. En donde tú lo quieras compartir. En tus redes sociales. O con tus primos. Con tus tías. Con tu abuelita. Con quien quieras. Entonces si quieres hacer esto. Pues llega a más personas. Y bueno, eso se agradece. Muchas gracias para que la comunidad de Criticsite. Pues siga creciendo. Próximos promes. Chequen el Facebook de Criticsite. Donde voy a estar publicando. Bueno, más bien regalando. Algunos códigos de juegos de Steam y de consolas. Durante los streamings que voy a estar haciendo. También de manera ronda. Ahí en la página. Siempre se ponen ahí cosas de noticias. Se publican dos trailers. Se publican videos de por aquí. Se regalan pases para premiarse anticipadamente. Y siempre hay cosas que ver. Definitivamente por el Facebook. No hay peor absoluto. Porque están dando su una vuelta. Próximas promes. Viene una promoción de colaboracionables de terror. Unas figuras de NECA. Que viene en la próxima promoción. Aún no grabo el video. Pero viene próximamente. Porque se están agarrando. Y bueno, viene también. La promoción ya está disponible. De animales fantásticos. Los crímenes de Grindelwald. Es un pack bastante genial. Para verdaderos fans de esa franquicia. Y también seguidores del canal. Esa promoción ya está en Criticsite.com. Y próximamente viene el video. Con los coleccionales y todo lo que contiene. Ahí viene próximamente también ese respectivo video. Si no es que ya está en el canal. Cuando vean esto. No lo sé. Pero bueno. Y muchas gracias también por seguir en Twitch. Les dejo un link en la descripción. Para que también se sumen por allá. Si a ustedes les gusta ver streamings. Transmisiones. En ese otro sistema de streaming. También les dejo un link. Para que se suscriban al canal. Y para cuando haga alguna transmisión por allá. Les esté avisando. Así que suscríbanse también. Les dejo un link en la descripción. Y por último. Los Patreones. Gracias Patreones. A que todos ustedes están apoyando el canal. Para que puedas seguir adelante con este tipo de contenido. Constantemente. Gracias por estarlo haciendo. Si quieres apoyar. Les dejo un link en la descripción de este video. Si tú no puedes. No hay ningún problema. Puedes hacerlo de la manera clásica. Que es chutándote a los comerciales. Que te salen durante los videos. Si. Gracias a estos. Se gana el valor del dinero. Para seguir haciendo más contenidos. Y también las promociones. Así que por muchas gracias. Por chutarte a los comerciales. Y no saltándoteles. Y también por los que están apoyando en Patreon. Muchas gracias. Y bueno. Aquí también este video. Muchachos. Me gustaría saber qué opinan al respecto. Esa es mi gran incógnita. Comenten y compartan. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. Deadpool. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!